Hemos tenido un encuentro con Tax Foundation, que saben ustedes que es la organización que hace estudios autonómicos de competitividad. Y nos acompaña Scott Hodge, que es el presidente de Tax Foundation, y en España que colaboran con Cristina Enache y con Juan Pina. Nos acompaña también Heidi Millán, que es la directora general de Tributos y Política Financiera. Y aunque mañana tendrán la presentación del informe a nivel nacional en Madrid para toda España, querían tener una reunión con nosotros y aquí en Castilla y León, como consecuencia de que hemos sido la comunidad autónoma que más posiciones ha avanzado en el índice autonómico de competitividad fiscal. Y según este índice del informe que han presentado, pues hemos avanzado siete posiciones en el último año. Y nos hemos colocado como cuarta comunidad autónoma, tan solo por detrás de Madrid, de la comunidad foral vasca y de Canarias, siendo estas dos últimas comunidades autónomas que tienen regímenes específicos. Para nosotros es un buen estímulo el haber hecho este avance. Nos estaban comentando algunas líneas de progreso que todavía podríamos mejorar. Y lo que es relevante para nosotros no solamente es mejorar en este ámbito, sino que se ponga en valor y que aquellos inversores que están decidiendo cuál es la mejor ubicación para su empresa dentro del conjunto de competencia a nivel mundial, vean que Castilla y León, a la oferta que ya tiene en términos de calidad de los servicios públicos o de formación y cualificación de sus trabajadores, pues tiene una oferta muy favorable en términos de bajas tasas, de bajos impuestos y de alto índice de competitividad fiscal. Gracias. 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 Gracias.